¡Hola! Soy Lucía, directora artística de la compañía en artes escénicas El Gallinero. Compañía que se especializa en crear, investigar y enseñar el humor. Y en tres videos te voy a compartir el proceso creativo que caracteriza a mi compañía. Una compañía que combina el clown y la ciencia. El clown es un lenguaje de la comedia que logra efectos increíbles en el público. Les hace reír, les hace sorprenderse, reta la lógica de su pensamiento, pero sobre todo, otorga experiencias de alegría irrepetibles e inolvidables. En El Gallinero hemos decidido aliarnos con la ciencia, porque ella explica fenómenos cotidianos que en realidad son asombrosos. La precisión y grandeza de la ciencia, en combinación con el juego y la creatividad del clown, son elementos que hemos descubierto que realizan un espectáculo encantador. Te compartiré la manera en la que vivimos el proceso de creación entre el arte del clown y la ciencia. Para ello utilizaré una metáfora, que es la del cultivo de una planta, para explicar las tres fases del surgimiento de un espectáculo así. La primera etapa es preparación del terreno. Para iniciar toda creación, necesitas partir del deseo de decir algo o de investigar un tema que a ti te inquiete. El maestro Galileo Galilei realizó este experimento en Italia desde lo alto de la torre de Pisa, para dar solución a una incógnita que pareciera obvia de respuesta, pero que no lo hizo. Ustedes pueden observar dos dispositivos de la misma forma y tamaño, pero diferente peso. Uno está completamente lleno de semillas, el otro está vacío. Si los disparamos de caer al mismo tiempo, ¿cuántos de los dos tocará primero? El mismo. 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 Al principio este no parecerá claro, pero será lo que prepare el terreno para encontrar más adelante el verdadero tema que estás buscando. Antes de terminar, venimos a rapear, y lo demás de Másica se ha recapitulado. ¿Empiezo en el principio o empiezo en el final? El orden de los factores, aquí no importará. ¿Aquí no importará? Paso dos. Aliarse a personas expertas en el tema de tu interés. Estas son fundamentales para la creación de un espectáculo de ciencia con clown, ya que ellas abren las posibilidades temáticas, permitiéndote transitar más fácilmente al paso tres, que es delimitar el tema. ¡Uf! Por fin tenemos nuestra semilla. Paso cuatro. Idear. Este es el momento en el que imaginamos cómo nos gustaría que se viera escénicamente nuestro tema. Por ejemplo, imaginar qué colores, qué música, qué personajes, qué objetos, qué juegos escénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe mencionar que toda idea es válida en este momento, porque todo será material para cultivar y nutrir nuestro terreno. Así que podemos darnos vuelta con la imaginación al momento de pensar qué es lo que va a ir en escena. Al momento de estar en esta etapa, en este paso, nos vamos a cuestionar constantemente cómo haremos realidad todo lo que imaginamos. Y es ahí que pasaremos al siguiente momento. El paso cinco. Encontrar colaboradores artistas. Bailarines, escenógrafos, vestuaristas, diseñadores de iluminación, músicos, enriquecerán nuestra propuesta para nuestra obra de clown, Conciencia. Así que empezaremos a partir de ahora a tener material para poder pasar a la siguiente fase, que es exploración y laboratorio. Gobierno de México Chora máu deمل, o menos, eeuu, y eliminación,ента, industry-nota, Sir например, Gracias por ver el video